hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy les traigo una nueva vídeo reacción y bueno hoy voy a reaccionar a un canal que crea canciones de diversos temas y bueno el nombre del canal al que voy a reaccionar es 4x3 oficial y bueno el nombre de la canción a la que voy a reaccionar es tóxico obviamente del canal 4x3 vídeo oficial no y bueno pues vamos a pasar a reaccionar y ver qué tal está la canción y bueno pues sin nada más que agregar comenzamos ok empieza bien el parecer tóxico plástico cínico irónico una careta de tu estado psicológico la poca empatía y tu egoísmo crónico te ha convertido en un sujeto catastrófico trágico sádico crítico y lógico aborrecible de un carácter tan caótico si tus intentos por cambiar son microscópicos todo tu alrededor se volverá necrótico un veneno letal vas regando sin piedad infectando todo con tu toxicidad inyecta sin culpa la negatividad y no te disculpas de tu severidad ¿qué le vas a hacer? ¿qué le vas a hacer? estás podrido ya y no puedes ver todo lo que haces mal es aprender a empatizar y darte cuenta de tu narcisismo debe ser tóxico plástico cínico irónico una careta de tu estado psicológico la poca empatía y tu egoísmo crónico te ha convertido en un sujeto catastrófico trágico sádico crítico y lógico aborrecible de un carácter tan caótico si tus intentos por cambiar son microscópicos todo tu alrededor se volverá necrótico eres como el antrax una rara infección que se propaga como plaga y es tu mantra de acción el rico erosivo un tanto nocivo motivo por el que se vuelven esquivos aquellos que ven tu lado negativo furtivo de un egoísmo agresivo es la poca aceptación la falta de introspección que se desboca de tu boca loca intoxicación tienes llanuro entre tus genes putrefactos un adn oscuro que destruye con el tacto cuál es tu problema es la envidia que te quema o la falta de autoestima te carcome cual gangrena no hay lógica en tu esquema que es indignidad blasfema y contamina pero sin dudar tu mismo te envenenas lo sientes en tu corazón una pequeña convulsión cada vez que humillas o denigras sin tener razón muy en el fondo sabes que lo haces por el miedo de chocar con tu credo y ver que todo está mal y 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 Tóxico, plástico, cínico, irónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te ha convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico, ilógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo tu alrededor se volverá necótico Bueno, como pudieron ver Esta fue la canción Tóxico Obviamente del canal 4x3 Video oficial, ¿no? Y la verdad estuvo bien Me gustó Aunque no sé qué piensen ustedes Déjenme saber aquí abajo en los comentarios Y bueno, antes de que les diga ¿Qué me pareció la canción? Les quiero decir que Si no están suscritos Se suscriban a mi canal ¿Por qué? Porque revisando las estadísticas de YouTube Hay mucha gente que no está suscrita Y ve mis videos Y la verdad yo les agradecería mucho Que la gente que no esté suscrita Se suscribiera ¿Por qué? Porque así me harían saber Que quieren que siga trayendo Más video reacciones para el canal Y bueno Ahora Les voy a decir ¿Qué me pareció la canción? Bueno La verdad Mis Felicitaciones A los cantantes del canal 4x3 Oficial ¿Por qué? Porque a mi parecer Cantaron muy bien En ningún momento Noté que se trabaran a la hora de cantar Que a mi parecer Cantaron muy fluidamente Aunque no sé qué piensen ustedes Déjenme saber Aquí abajo en los comentarios Y bueno También otra cosa Por la que me gustó La canción Es Que también me gustó La letra que utilizaron La verdad Me pareció muy buena la letra Aunque No sé qué piensen ustedes Déjenme saber Aquí abajo en los comentarios Y bueno También otra cosa Por la que me gustó La canción Es que también me gustó El que empieza a cantar La canción Es el cantante del canal Doble Cero Y El que Digamos Luego de que canta El cantante del canal Doble Cero Empieza a cantar A mi parecer Mío Es el cantante del canal Bastián Cortés No O no sé Qué piensen ustedes Déjenme saber Aquí abajo en los comentarios Pero Desgraciadamente El tercer cantante Que es el que empieza a cantar En inglés No lo conozco La verdad No sé quién sea Pero a mi parecer Cantó muy bien También No Y bueno Como ya saben El cantante del canal Doble Cero Canta muy bien Y también El cantante del canal Bastián Cortés También canta muy bien La verdad Y junto Al otro cantante Que canta en inglés La verdad Esta canción Se me hizo muy buena Le doy un 10 de 10 Y La verdad Se los recomiendo mucho Y bueno Pues Sin nada más que agregar Ahora sí Por aquí voy a ir dejando El video Y bueno Ahora sí Sin nada más que agregar Por aquí voy a ir dejando El video Del día de hoy Espero les haya gustado Si es así No olviden darle a like Suscribirse Si aún no lo están Activar la campanita Para que se les notifique Cuando suban Un nuevo video Compartir el video En sus redes sociales Si les ha gustado Les hablo Su amigo Alexis Rey 777 Y nos vemos en un Proximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!